El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, reconoció que sí hubo una petición por parte del exalcalde de Tanuato, Gustavo Garibay, para reforzar su seguridad personal, pero que no correspondía al Gobierno del Estado atender la petición del Edil, dado que solicitaba elementos de seguridad federal. Durante el arranque de la campaña No hay pretexto, sea honesto, dale valor a Michoacán, Reina confió en que las investigaciones en torno al asesinato del alcalde de Tanuato pronto den resultados. En cuanto a la investigación contra 14 ediles de Michoacán, a quien se le señala con alguna relación con el crimen organizado, comentó. Yo no tengo conocimiento en este momento de ningún hecho concreto que vincule a un presidente municipal con un hecho irícito. No quiero decir que no lo haya, tampoco quiero decir que lo haya. Lo que digo y lo aseguro es que no tengo conocimiento yo en este momento de un hecho concreto. Negó saber si algún funcionario de la actual administración se encuentre siendo investigada por la misma situación. No, que yo sepa, no, no conozco de algún funcionario que esté siendo investigado de esta administración, lo digo con toda puntualidad y precisión. Finalmente, Reina García señaló el tema de las autodefensas y su ingreso a Huétamo corresponde específicamente al comisionado Alfredo Castillo Cervantes, quien deberá responder a las preguntas y opine al respecto. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.